muchachos bienvenidos más a un nuevo vídeo y hoy les vengo a presentar nuestra fiat ducato los que no tienen idea ni cómo es ni cuál es yo tampoco tenía idea hasta que la vi la por primera vez esta es la fiat ducato si una combi muy rara la verdad que sí cuando la vi yo dije qué es esto una parece como una minivan pero puede deporte escolar y pues tienen tres puertas tiene animaciones 23 no sé qué le pasó la foto de las cinco tienes a las seis vamos a pegarle el llavazo y pues siendo la llavazo pues se pueden dar cuenta de que no tienen ningún letrero como tal pero bueno vamos a si quieren abrir las puertas a excepción de la 1 abrimos la 2 aguante y no abrió ninguna puerta qué está pasando aquí creo que parece que con la 3 y con la 2 o sea nada más se ve la puerta 1 para subir igual que la puerta 2 está muy raro esto ok veamos las que quieren las animaciones 1 está más rudo o emoción 2 se le abre su capó un minuto capó vamos a ver si quieren más cerca pero no adiós ahí tienen su motor a lo mejor es un motor 6 cilindros algo así más o menos detallado igual que las luces se ven un poco feas símbolo de fiat y bueno pues todo animación 3 se le pone como un escaloncito ahí abajo y la animación 6 es esas llantas hasta adentro, arriba, adentro abajo, fuera, adentro, afuera adentro y bueno ya que vimos esas monerías vamos a ver por dentro por dentro verán que pues como una humbe tradicional, tiene un pequeño book, piso blanco no sé por qué pero bueno los asientos le pueden caer 3, 4, 5, 6, 7, 8 9, 10, 11, 11 pasajeros porque no se puede subir pasajeros acá adelante la verdad quien sabe por qué pero no funciona ok está nuestro chofer y pues tenemos más animación como la palanca de cambios primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta ahora nuestros amigos presidenciales la hacen muy bien excepción en la reversa que es de esa puede ser la palanca en fin volante bien pues no lo hicieron realmente para mí nada mal y vamos a subir el pasaje quien se dé nuestro se oye como un camioncito cabe recalcar que tiene otro book este creo no, ya no lo tiene están subiendo ahí están tranquilamente de la vida no sé por qué suben y bajan a la vez ese hombre tiene chichis uy y pues cabe recalcar también que este ya lo tengo modificado si ya lo tengo modificado de entrada luces luces si si las tiene simplemente que pues esta es una imagen no se proyecta si están hasta son luces para brisas se los debemos luces interiores una luz verde luz tipo Hulk y pues todo lo que cuenta con este ya está combi bueno uy claxon de coche y como lo que verán en el velocímetro ni el tacómetro nada de eso funciona así que si van a hacerlo en manejar en estándar este coche les sugiero que sepan a qué hora de los cambios ahora una de las cosas que no me gustan de este camioncito o combi más que nada es de que la suspensión es muy rígida se maneja como un coche se siente como si estuvieras en un coche pero en un coche muy feo y bien pero se maneja relativamente bien nada más solamente tienes que saber a qué hora de cambio eso sí derrapa mucho no sé por qué con más abusados porque si dan mal el cambio se les va a pagar si si son como yo que han conducido un carro estándar en su vida normal sabrán a qué hora hacer el cambio pero si son de esos muchachos que ni siquiera han manejado un carro en su vida preferentemente agarran en modo automático porque no van a poder ni saber a qué hora dar el cambio se los recomiendo tengo que ya toque la segunda y estoy a punto de dar la primera otra vez para que suba esta cosa porque si realmente su potencia no es su fuerte se se asolza demasiado el cambio este es muy echado y ahí va eso lo que yo les decía se derrapa y se derrapa muy obsceno ahora como ya habrán notado vamos llenos significa que bien la parada que tengo que hacer por acá no la voy a hacer porque pues no le cabe mucho pasaje si esperabas usarlo por ejemplo para el protobus normal de andarlo caleando olvídalo porque no le vas a poder meter tanto pasaje así que preferentemente usalo para el road y un viaje donde no vienes mucho con la vienes con las curvas las curvas y su crepencia yo te digo hay que saber dar los cambios a lo mejor yo no soy un experto en donde cambios pero hago el intento ahí donde se echa le digo que se echa si le dan mucho se empieza si le dan mucho el volante se empieza a derrapar como que empieza a colear como si trajeras un carro larguísimo y bueno y bueno aquí le voy a poner un poco de música en lo que hago la siguiente observación perdón si tengo que hacer una segunda parte de este video es que tuvimos un pequeño percance de un mensaje de grandes cartes mención no pagada que quiere que yo le pague algo que no se me ha gustado así que este video tendrá dos partes y bueno continuando con el desempeño ahorita les digo cuáles son otros y bueno ni bueno o enorme de que ¡Suscríbete! 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 Y bueno muchachos ya me pasé de la entrada ya se me apagó el carro hay distraído todo un reversazo si, como ya vieron en un costado y también esa pelita y bueno muchachos como les venía diciendo por la suspensión rígida que tiene este camioncito te hace muy difícil como que manejarla se derrapa muchísimo muchísimo y pues en cada cambio pareciera como que llevas todas las revoluciones sacas el cambio y en vez de que lleves un poco como que te regresa todísimo desde cero y le digo por la suspensión rígida parece que todo el camino va tembloteando si quieres tener una combi y pues ahora si sentir el entendimiento de como manejar una combi toda rara esta puede ser tu opción de todas maneras no son muchas combis que tenemos en el juego y la mayoría pues saben que es autobuses pero bueno la verdad es una combi un poco divertida que tiene que te saca el reto de que que tan buen conductor eres y pues esta es la reseña del día de hoy espero que les haya gustado este video si no es así déjenme tu like compártelo comenta y nos estaremos viendo en el próximo video